PAPA Y MAMÁ Me quiere Ella me dice que me quiere Que mi moto ella prefiere Le gusta mi caballo y mi forma de montar Nos iremos a la costa Que no hay moros y hay langosta Recordando cada día Lo que mi abuela decía No te olvides la toalla cuando vayas a la playa Dame el humo de tu boca Tumbados en la roca Hundidos en un beso Balingotes de amor Dicen Ven a bailar Me dicen Donde pongan a polices Madonna, David Bowie Y Puturru de foie Como mueven las caderas Subiendo las escaleras Y en el apartamento Solo se oye este lamento No te olvides la toalla cuando vayas a la playa No te olvides la toalla cuando vayas a la playa No te olvides la toalla cuando vayas a la playa Woh, woh, sha-la-la Ye, 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 ye Woh, woh, sha-la-la Ye, 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 ye Woh, wa, sha-la-la ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!